Está nuestra magíster, especialista María Eugenia Cocini, con nosotros porque ella está dando junto con su glia, está dando capacitaciones, charlas y ya metió en la agenda educativa, digo metió porque no está en ningún lado, ella introdujo la inteligencia artificial en el aula, a los profesores, formándolos, formándose. Y queremos preguntar, a ver, cómo le está yendo, qué es lo que hace, qué es lo que propone. Apasionante. Apasionante, para mí es increíble, además me pongo otra vez el guardapolvo de alumno porque me gusta ese rol acá en la radio. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida, Carlos y Adrián, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, Carlos? Bien, gracias. ¿Cómo anda usted? Yo bien, no tan bien como vos, que te vi celebrando. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero hay que saber ganar, como digo siempre en los clásicos, hay que saber ganar y hay que saber perder. Ganar por penales es eso. Y bueno, pero contra la final, la final del mundo fue por penales la final del mundo. Porque hasta el 0 a 0 veníamos muy bien. Salimos campeón ante Francia por penales, Carlos, y estamos festejando. Eh, no, te aclaro por las dudas cuando dices, eh, pero ganaron por un penal. Sí, sí, pregúntale a Montiel si vale la pena no meter el gol de penales. El último segundo fue terrible. Bueno, yo decía. Terrible, terrible. Bueno, y nos atrapa. Acá tocó pagar el asado. ¿Quién, quién tiene que pagar el asado? Mi hijo, si perdía, le tocaba, le tocaba pagar el asado. Ah, bueno, debe estar todavía pidiendo intervención. No, porque ahora hay mucho, hay muchos hinchas de boca, creo que va a salir la primera intervención, este, judicial al partido para ver si fue falta o no. Van a llamar, ese llama al juzgado en lo contencioso, administrativo y de llanto. La fiscalía detuvo a alguien, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese juzgado en contencioso, administrativo y de llanto. De qué moral, de qué moral. No, no, lo que dice Carlos, que no quiero evitar la pregunta, es por los gestos de Vázquez, del pecho frío. Intervino a la fiscalía. Intervino a la fiscalía y de incitación a la violencia, en el caso de Palavecino. ¿De qué cuadro es? Uno y uno. Uno y uno. Uno de Boca, uno de River, por incitación a la violencia. No, no, no. Lo que pasa al final fue un papelón. Bueno, y el programa lo comenzamos justamente, mirá, si se hará docente, María Eugenia. Empezamos así, ¿no? Diciendo, los grandes actores del espectáculo deportivo dirimen sus problemas a las trompadas. Y después, el gran problema de los argentinos es la educación secundaria. Cuando tienen el ejemplo de que si tenés un problema con tu compañerito, mejor pegarle tres trompadas, anda e insultalo en la cara y ese es el ejemplo... ¿Cuántas veces hemos hablado de la falta de educación emocional en las escuelas y cuánto habíamos hablado de la importancia? Digo, incluso en la propia vida, que uno no pueda medir y tener ese tipo de reacciones habla de la falta de autogestión. Pero bueno, es difícil. Igual todos en algún momento tenemos de todos. Ahí lo que me resulta raro es como nadie... Tanta cantidad de personas, no hay como cierto grado de calma, porque puede ser uno que haga un mal gesto y otro que reaccione. Pero después todo lo demás es como que creo que, bueno, nada, es la falta de... Y también debe ser la atención que juega... Sí, obvio. No me gusta juzgar, pero sí me da pena que pasen esas cosas. Pero es verdad que hay una ausencia de inteligencia emocional en ese tipo de situaciones. Pero yo te llevo a la inteligencia artificial. Artificial. De la inteligencia emocional a la inteligencia artificial, ¿cómo terminamos acá? Debe tener más cultura la inteligencia artificial, seguramente. No sé. No sé. Depende de cómo la cargues. Claro. Tiene mucho contenido. Claro. La verdad es que vos sabés que nosotros ya hace el año pasado que empezamos a trabajar con todo lo que es Metaverse, Cierto, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial. Pero creo que la llegada de Chachipiti a Argentina, o sea, vos pensás que en el mundo se hizo más hace años que está. Yo lo conocía y nunca había indagado. Te voy a hacer... O sea, me lo habían contado y ni siquiera me había hecho una cuenta. Y creo que la popularización de este Chachipiti hace el año pasado que yo me hice mi cuenta y empecé a indagar, primero me quedé alucinada, medio como que no querés que se enteren lo demás, ¿viste? Es verdad. Al principio me lo quedo así, parece que todo lo hice yo. Y en realidad nosotros lo que hicimos es rápidamente armar un conversatorio con los docentes, con los que trabajamos, para abrir esta conversación que nos llena de preguntas, ¿no? Porque lo que hace la Inteligencia Artificial a través de estos chats interactivos, donde realmente no solamente te dan información, sino que generan y crean contenido. Nos vas a poner en un lugar donde realmente nos llenamos de preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo medimos la comprensión del estudiante versus la comprensión de una máquina? ¿Cómo sé qué hace mi estudiante y qué hacer? Me parece que esto llegó, así como la pandemia hace unos años, que lo hemos hablado mucho, Adrián, llegó para reinventarnos como docentes, creo que la historia no nos está dando tiempo de reponernos, ¿no? Porque creo que recién nos estábamos reponiendo del cambio que quedó, porque, o sea, si bien la pandemia vino, el Zoom se quedó, las capacitaciones virtuales se quedaron, bueno, hubo un cambio histórico a partir de la pandemia, y creo que esto trae otro cambio histórico que tiene que ver con el aprendizaje significativo versus lo que pasa en las escuelas. Una pregunta, ¿cómo lo hacen operativo esto, en lo concreto, dentro de lo que es la escuela? ¿Cómo la utilizan? ¿Cómo lo llevan a la práctica? No es que se lleve a la práctica, porque no hay una forma de llevarlo a la práctica, lo que haces es lo incorporás como una herramienta más, en un contexto donde esto ya está incorporado. Hay dos maneras de, esto es como... O lo ocultás. O me tapo los ojos, y salgo mi frase, y digo, si no lo veo no pasa, si no lo veo no pasa, si no lo veo no pasa, o elijo sacármelo, la mano de los ojos, o la venda de los ojos, y entiendo que esto ya está en las aulas, sea que lo acepte o que no, o sea, está en las aulas. Entonces, nosotros lo que creemos es que tapar los ojos lo único que hace es negar una realidad y por ende alejarte de las necesidades de los estudiantes para entrar a un mundo que ya está... Ya está en marcha, sí. Ya está en marcha. No lo para nadie, claro. No, y ya está, es como decir, bueno, no quiero, no me gusta internet, y bueno, no sé, tratarlo de la práctica, pero ya existe. Claro. Capaz ya está, digamos, ¿no? Pero te cortamos... Ahora, en realidad, no es que hay una implementación, sino un... Creo que ahora estamos transitando el camino de la aceptación, que no es fácil. En la aceptación está el poder empezar a usarlo y empezar a abrir conversaciones con los chicos sobre ética, sobre qué de esto es tuyo, qué de esto no lo es, cómo incorporamos esto y cómo nosotros repensamos la forma de evaluar los procesos de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que en sus producciones hay un gran porcentaje que no es propio. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Creo que estamos llenos de preguntas, estamos nosotros, por lo menos estamos en una etapa donde estamos evaluando y valorando qué es lo que va pasando. Es muy interesante abrir estas conversaciones con los... Mira, mañana, el lunes que viene, si querés te cuento cómo fue, pero mañana estamos armando una actividad con estudiantes de sexto año de secundaria, y lo que hicimos fue que una docente les mandó todas sus valoraciones de un proyecto larguísimo que están haciendo con ChatGPT individualmente. De hecho, ellos no lo saben, de hecho están re emocionados porque dicen ¡Ay, qué amor la docente! ¡Qué lindo lo que hizo! Bueno, mañana vamos a abrir un debate para ver qué piensan ellos de que el trabajo del docente hacia ellos haya sido hecha por una máquina. La devolución, claro. Y abrir hasta eso de que no es solamente ellos los que los usan, sino que también se está empezando a usar por sus docentes, por todos, digamos. Creo que lo importante y lo interesante es escuchar lo que los chicos tienen para decir. Una pregunta más tengo. ¿Existen temores respecto a la inteligencia artificial? ¿Han detectado esto? Si uno no tiene temor, no es humano, ¿no? Sí, yo creo que hay varios temores. Primero, porque no se conoce. Vos pensá que todo esto que nosotros estamos charlando como algo súper poderoso ni siquiera es un programa terminado. Claro, correcta. Entonces, imagínate que si tiene miedo su propio creador, que estuve hace una semana en Italia, y en Italia quise abrir mi cuenta y está prohibido. Yo había escuchado que estaba prohibido, me costaba crearlo. Entonces intenté usarlo y no, efectivamente, de hecho tengo una... No, no se puede, está, dice que por un tema de seguridad, etc. Pero esto tiene que ver con que, además de que hubo ciertos leaks de seguridad que fueron menores realmente, no como para cancelarlo, es cierto que en realidad no se conoce hasta dónde va a llegar y todavía está en proceso. Claro. El propio Elon Musk sugirió que no se utilice. Claro. Porque aparte, viste que esto estaba creado como algo abierto. Sí. Por eso se llama Open Eye. Sí. Era algo abierto y ahora, bueno, se está manejando más como un producto privado que está facturando el elófono. ¿Y dónde ponemos eso, ese no, no lo utilicen? ¿Eh? No te entiendo la pregunta, Carlos. Claro, el creador dijo no lo utilicen. Creo que escuché lo que dice. Elon Musk es el de Twitter, es el que dijo no lo utilicen por cuestiones de seguridad. ¿No? No, él lo que dijo es que se pare la utilización pública porque todavía no está terminada. Lo que pasa es que él ya no es dueño. Originalmente fue el dueño, colaboró, pero después se convirtió en otra cosa. Claro. Y él mismo sugiere, lo que pasa es que ahora ya es tarde porque no solo ya salió, sino que ya hay un montón de otros que están listos para salir. Entonces, hasta ahora ya está. Claro. Sí, hasta ahora ya está. Te escuché, María Eugenia, en un momento y después no lo registré cuando dijiste que el aprendizaje significativo está alejado de la escuela. Y me gustaría darle como una vuelta a eso para explicarle a nuestros oyentes qué es el aprendizaje significativo y por qué está alejado de la escuela. Yo creo que, vos sabés que a mí me gusta tratar de pensar, yo soy de las personas que siempre tratan de ver lo que sí es posible, ¿no? Digo, a veces uno quisiera ir por el cambio de diseños curriculares, por cosas más grandilocuentes que primero que llevan mucho tiempo burocrático por cómo están hechos los sistemas y segundo que para cuando terminan, cuando vos lo terminás de armar, ya vuelve a estar fuera de, ya vuelve a estar trazado. Claro. A mí lo que me parece es que tenemos que ir por dentro de las cosas que tenemos que hacer, cómo lograr que lo que damos sea significativo para los chicos. Viste que, vos dices, no es que a los chicos no les gusta, es como a todos, no es que no les gusta aprender, porque hay chicos que toman cursos de, qué sé yo, de robótica, de Kung Fu, de básquet, porque sienten que les sirve para la vida, porque sienten que lo eligen, porque sienten que tiene un sentido. Yo creo que tenemos que lograr que lo que damos en la escuela sea significativo para los chicos y cómo se hace eso, dejando de repetir información y eligiendo aquellos contenidos y quizás dándoles una pequeña vuelta de rosca para que les deje algo a los chicos que les sirva para la vida, que tenga que ver con el desarrollo de su pensamiento. Si los chicos no se conectan emocionalmente con lo que están aprendiendo, lo van a hacer a través, se lo van a sacar de encima, ¿cómo? Diciéndole al chat y pití que lo va por ellos. Entonces, es como, ahora se tornó a nosotros, hace años que venimos, vos estás en educación, que se viene hablando del aprendizaje significativo, de la conexión socioemocional con lo que estás aprendiendo, de que si vos no considerás que es importante el recibo cognitivo es mucho más. Te venimos repitiendo como loros, ahora la macana es que es eso o nada, es tremendo, porque es eso o nada. Porque hoy, incluso el año pasado que hablábamos de comprensión, digo, incluso ejercicios o desempeño que evalúan la comprensión pueden ser realizados por chat y pití. Todo. Entonces, ¿cómo hacemos? Hoy en día, aprender o no, es una elección. Yo me imagino que le vamos a encontrar la vuelta, ¿eh? Yo estoy hablando de hoy, que es un recorte de algo que apareció hace poco y que estamos investigando. Pero hoy, que el chico aprenda, es una elección del chico. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque casi todo lo puede... Lo puede conseguir. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Salvo que digas, bueno, listo, volvemos a la era de piedra, saco internet de la escuela, saco computadora de la escuela y escribimos todo con pluma. Claro. Pero si usamos las herramientas que hoy están disponibles, tenemos que entender que debemos involucrar a los estudiantes para que elijan aprender. Todavía tengo escuelas que le piden a los alumnos que cuando entren al aula dejen el celular en una cajita delante, ¿no? Como negando la existencia del celular. Los exámenes esos yo lo hago. Quizá para una evaluación. Bueno, bueno, claro. Bueno, sí, está bien. Eso tiene algún sentido. Para una evaluación tiene sentido. Igual, ¿vos creés que el alumno tiene un celular solo? Bueno. Ah, no, porque tampoco hay que negar la realidad, ¿eh? No, no. Ojo, en una evaluación, obviamente, dos hojas, una virome y un corrector. Abajo, deja todo... Además, ¿qué es lo que le vas a evaluar? Creo que lo dice también María Eugenia en un momento, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que aprendan? ¿Qué es lo que quiero compartirle? La verdad, ¿qué puedo evaluar con un lápiz y una hoja nada más? O sea, honestamente, ¿cuánto puedo evaluar del proceso de aprendizaje solamente con un lápiz y una hoja? Con un lápiz y una hoja probablemente vas a poder evaluar un recorte de conocimiento. Pero si vos querés ir al proceso, tenés que empezar a incorporar otras herramientas que incluso hagan la flexibilidad de ese conocimiento. Entonces, es un tema, la verdad. ¿Y hay miedo en los docentes que de a poco desaparezca el docente? Porque me gustó la pregunta de Carlos. Claro, los temores pasan. ¿Vos que estás al frente de colegios? Yo creo que el docente nunca va... Porque nosotros quizás sí seamos más facilitadores que dueños del conocimiento. Y yo celebro que esto sea así. Yo creo que el docente va a cambiar su rol, no su existencia. El rol del docente va a ser el rol del facilitador que ayude a los estudiantes a buscar sus propias herramientas y a realizar sus propios procesos. Que básicamente es lo que venimos diciendo que hacemos, pero que no logramos salir del rol antiguo del docente como dueño del conocimiento y quien transmite el conocimiento. Yo creo que finalmente va a terminar de cambiar este rol que hace tanto venimos diciendo que debiera haber cambiado, e incluso decimos que cambió, pero que no es tan cierto. Creo que eso es lo que va a terminar pasando. No veo que vaya a desaparecer la figura del docente porque el docente finalmente va a ser un gran facilitador para guiar a los estudiantes y brindarles nuevas oportunidades. Yo creo que sí iban a desaparecer otro tipo de trabajos y que sí iban a aparecer otros nuevos, como pasó en nada. En algún momento había alguien que tiraba carbón en la máquina del tren y hoy hay otras carreras. Hoy hay community manager, hoy hay web designers, hoy hay un montón de carreras que han surgido y que yo contrato a chicos jóvenes para que los hagan, porque uno tiene que saber para qué es útil, para qué se capacitó y además cambiar los profesorados, Euge, para otra charla, no para hoy, pero cuán lejos ha quedado la formación docente en los profesorados, que además estaría bueno seguir a María Eugenia que trabaja de esto, de capacitar al otro para esto, pero ha quedado lejos la formación docente con programas antiquísimos, resoluciones del año 56, por ejemplo, de los profesorados, por lo menos en Capital Federal, de los que conozco, para que los docentes estemos cada vez más, estemos, digo, viste, me puse en primera persona, estemos cada vez más capacitados. Euge, ¿sigue por ahí? Se me fue. Lo de la inteligencia, lo de, perdón, el aspecto emocional, es muy bueno eso. Sí, sí, ahí está. Bien, bueno, se nos fue Euge, cualquier cosa, sí, para despedirla, nada más porque estábamos cerrando la nota, le doy la bienvenida acá a mi izquierda, ¿eh? ¿Te me fuiste a la derecha otra vez? Siempre. Está Guille Becerra. Todavía puede haber alguien. Todavía puede, es verdad, antes estaba nada más que la pared. Sí. Estoy a la izquierda solo físicamente, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué se viene para vos? ¿Eh? ¿Hincha de Huracán? Él, además. No va a opinar del superclásico. Estamos buscando técnico, nosotros estamos en otra. ¿Ah, echaron al técnico? Sí, se fue. Pero no venían genial. Venía bárbaro, pero no sé qué pasó. Se vino abajo, se lo bancó bastante, como siete derrotas seguidas, pero bueno, por todo lo que hizo antes. Sí. Y la verdad que no, no, un buen tipo y todo, pero el equipo no tiene respuestas. Déjame despedir a María Eugenia Cocini, que se nos fue del aire. Euge, simplemente para cerrar. Se contó, me quedé hablando sola. Por eso, por eso queríamos, me pasa igual en el aula, ¿eh? Eso es horrible. Parece que me quedo hablando solo. Me hiciste un día cualquiera con los chicos. Me hiciste sentir como en casa. ¡Huyen! ¡Huyen los chicos! No, no te escuchan. Bueno, Euge, faltó algo. No, no sé si con los chicos, pero seguro que me sentí como en casa con mi marido. ¡Ah! Qué grande. Está bien, está bien. ¿Qué me dijiste, amor? Deciste en ese momento, ¿no? ¿Me estabas hablando a mí? Perdóname. No, me repite la última. Lo contrario de misógeno, ¿cuál es la palabra? No la conozco. ¡Ah, pero es el justo Euge no! ¡Qué grande! Bueno, me encantó que charlemos. Me parece que tenemos conversación para rato con este tema. Y, bueno, que tenemos que estar abiertos a explorar sin miedo. Sí, tal cual. Por lo menos con respeto, pero sin tanto miedo en un contexto donde creo que como humanidad, ni que hablar los docentes, vamos a encontrar la forma de incorporar esto sin sentirnos obsoletos. Creo que le vamos a encontrar la forma. Para la próxima, cuando puedas venir acá al estudio, hacemos una prueba de esto del chat GPT acá en vivo. Cuando puedas, ¿eh? Dale, me encantó. Dale, me voy a tratar de ir para el lunes que viene. Déjame que ahora miro la agenda y veo si puedo ir con la computadora. ¡Está muerando! Me encanta, me encanta. ¿Sabes lo que es aprender esas cosas? Bueno, Euge, un abrazo grande. Muy divertido. Muy divertido. Listo, que termine bien el día, chicos. Gracias. María Eugenia Cosini, nuestra magíster, hablando de inteligencia emocional, especialista en educación, trabaja formando docentes, para que la sigas también en GLIA.